...al par que todo esto va a ir cambiando. Andrés, escribiste un artículo sobre este tema y quiero un poco que me expongas cuál es su punto de vista. Bueno, en el artículo lo digo, es decir, hemos llegado a este punto. Primero, este punto en la historia es un punto de salto cualitativo. No es quien gobierna, puede ser que uno gobierne mejor que otro, pero estamos en un momento de salto cualitativo por determinados avatares que no es el tema del programa. Están ocurriendo cosas demasiado radicales como el avance de ISIS o ISIS, los copycats que se están empezando a dar en los países occidentales, nos amenazan con que nos van a degollar, con que nos van a entrar a tiros. Entonces, inevitablemente, es mi opinión, al ciudadano no le va a quedar más remedio que cooperar con las autoridades, que estar atento a lo que sale en Facebook, recuperar más que nunca nuestro derecho a estar armado y a usar las armas en nuestra defensa. Y todo eso está muy bien, yo soy el primero que lo digo. Ahora, una vez derrotado el enemigo, ¿se va automáticamente a regresar la membrana donde estaba antes? Vamos a comenzar primero, después vamos con esa parte. Vamos a comenzar con el tema de la balanza que yo decía antes. Lorenzo, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, fíjate, el derecho a la privacidad es un derecho civil, que el gobierno no puede quitarle al ciudadano a menos de que el gobierno tenga un interés mayor que ese de un individuo. Y seguridad nacional y la seguridad pública es ese derecho, el cual el gobierno, por la seguridad completa de toda la población, tiene una obligación de, por encima del derecho que nosotros y yo abogo, privado de una persona de mantener su privacidad. Y por eso es que estamos viendo que hemos levantado los niveles de seguridad donde se han llevado hoy. Yo litigo en las Cortes Federales y ya hoy no existe un derecho privado al viaje. Cuando tú estás viajando en aviones, en autobuses comerciales, pues ya esa privacidad se respeta. La pregunta, Lorenzo, ¿somos menos libres hoy día? Yo creo que sí, te voy a explicar por qué. El terrorismo nos ha atacado y nos ha dado de tal forma que nos están quitando esos derechos de libertad que nosotros tenemos. Y estamos perdiendo esos derechos. Porque es que la inseguridad de por sí ya es una falta de libertad. Claro que sí, claro que sí. Y estamos perdiendo ese derecho porque nos los están quitando a través del terror. Andrés. Independientemente de cómo termine, y yo tengo una fe absoluta en que Occidente se repondrá de este, no pienso que este sea el último abismo de Occidente, pienso que nos quedan otras crisis. Por ese tema que decía él del gobierno que cada vez se inmiscuye más y decide más por la vida mía, por la tuya, por la otra, sabe qué escribimos, se escuchan nuestras llamadas, ¿se hace acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo, pero el problema es que es un mal necesario. Y como se dice, mark my words, Feli, nosotros mismos vamos a pedir una mano dura. Si esto sigue como va, somos los ciudadanos los que vamos a pedir una mano dura. Y es lo que está esperando el poder verdadero para aprovecharse. Porque no todo está en términos de un gobierno que nos quiere y nos adora y nos complace. Hay gente que se aprovecha de esto. Cambiar ese estilo de vida, ceder nuestras libertades individuales, no es en cierta forma darle una victoria al terrorismo, esos terroristas quieren que cambiemos. Es que ya ganaron. Ya. Trata de ir a Washington, a cualquier capital, vamos a dejar Washington afuera, y analiza lo que tú hiciste cuando viniste de España la primera vez que viniste para acá. Y te darás cuenta que ya tú no eres el feliz libre que eres. Ya ellos ganaron. No ganaron la batalla, pero ganaron una importante escaramuza. Nos han hecho renunciar a la esencia que, como tú decías antes, caracteriza a esta gran nación a la que venimos a vivir. La libertad, el anonimato, la posibilidad de ser quien tú seas y sentarte en un sitio. Ese individualismo. Renuncias al ser con tal de poder defender el estar. Es lo más triste de todo. Yo creo que lo que ve Estados Unidos y el mundo es el derecho a poder ser libres y viajar y ir a donde tú quieras ir, sobre el derecho de la privacidad. Yo no creo que ya hoy, si tú quieres viajar a cualquier parte del mundo, tienes un derecho de privacidad en tu maleta. Esa se fue. Ya la perdimos. O sea... Pero has tocado un punto importante. Vamos al 9-11. Sí. El 9-11, el mundo cambió, el mundo entero. Cambió a raíz del 9-11, Estados Unidos cambió. A raíz del 9-11, tu vida cambió. A raíz del 9-11, la mía, la tuya, también la de los televidentes. A de todos. De ahora en adelante, ¿viene otro cambio? ¿Hay más restricciones a nuestras libertades? Yo creo que sí van a haber más restricciones, van a haber más cambios, va a haber más terrorismo, porque fundamentalmente nosotros no hemos atacado el terrorismo donde lo tenemos que atacar, que es en el núcleo. Y como no queremos poner botas en la tierra, desde el aire podemos hacer mucho, pero no vamos a resolver el problema. Ahora, ¿hay algo en todo esto? Y por favor, entiéndame bien lo que quiero decir con esto. ¿Debemos convertirnos en lo que tanto criticamos? No nos va a quedar más remedio que ceder una gran tajada de nuestras libertades y nuestro modo de ser con tal de sobrevivir. Estamos hablando de supervivencia. El enemigo que tenemos no está bromeando. O sea, el mundo de nuestros hijos, el mundo del mañana no es el que nosotros conocimos ni como lo vivimos ni como lo soñamos. Claro que no. 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 Y mientras más avanza el mundo y más tecnología tenemos, más restricciones vamos a tener. Interesante. Hablabas y te había sido un poco... Fuiste muy rápido al principio y decías, bueno, después, ¿cómo se arregla este problema? ¿Cómo se arregla? Bueno, mi preocupación, yo escribí el artículo por la gran... tengo una gran aprehensión y veo con angustia que la gente no piensa en esto. Estamos... los seres humanos estamos jugando damas cuando en el mundo se necesita jugar ajedrez. Entonces, si la movida de ahora... yo estoy de acuerdo, hay que radicalizar, hay que ser más vigilante, hay que... todo eso está correcto, pero después que se venza este enemigo, no creo que la membrana regrese al lugar original. El poder se va a aprovechar para seguirnos oyendo las llamadas. Hoy entramos en la mezquita porque es el lugar donde más terrorismo se supone que haya. Pero ¿quién dice que mañana no entran en casa del Santero o en casa del... o a la iglesia, en casa del párroco o a la sinagoga? ¿Quién dice que el gobierno va a ser tan bueno que él solo se va a autocensurar y no va a invadir nuestra privacidad más allá de lo que debe? Entonces, mi problema... por eso el artículo se llama la derrota en la victoria. Aunque ganemos, ya hemos perdido una importante escaramuza en esta batalla. Pero el problema es que cuando tú tienes un cáncer, si eres médico, radicas el cáncer y estirpas el cáncer y matas la cédula. Nosotros no hemos hecho eso en política y mucho menos con el terrorismo. ¿Y en cuanto a las leyes hay que reestructurar toda una serie de leyes? Yo no creo, yo creo que la constitución... Porque ahí sale el problema, una vez que se cambian las leyes, volver es muy complicado. La constitución le otorga, por lo menos la constitución de Estados Unidos, unos poderes excepcionales al presidente de Estados Unidos y al Congreso para actuar. El problema está que todo se convierte en política y desafortunadamente hemos elegido cabilderos en vez de políticos al Congreso y tenemos hoy más cabilderos y vendedores de influencia que personas que de verdad tienen un interés en ser... Creo que los cabilderos son el gran cáncer de la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces eso es lo que nos está pasando. Y ninguno de ellos tiene la capacidad, el entrenamiento para poder lidiar con un ISIS, por ejemplo. ISIS hay que erradicarlo y hay que sacarlo de la fase de la tierra y desafortunadamente hay veces que la vida te hace hacer cosas que tú no quieres y nosotros nos estamos convirtiendo y nos vamos a tener que convertir en el policía del mundo si queremos mantener nuestras libertades aquí en Estados Unidos. Tenemos que regresar a serlo, regresar a serlo. Debe ser Estados Unidos o el policía del mundo. Siempre lo ha sido. El error de Estados Unidos en los últimos años ha sido querer ser Suecia. Y no me entiendas mal, Suecia es un país que adoro. Te entiendo perfectamente. Es un país que adoro. Pero Suecia es necesaria, Italia es necesaria, Francia es necesaria. Cada país cumple una función. Tiene un papel, una función. Estados Unidos tiene esa función. Y fíjate, no lo digo yo, cada vez que hay un problema en este mundo, todos esos que tanto nos critican, lo primero que hacen es virar y decir, ¿y por qué ustedes no hacen nada? Entonces, ¿quieren que hagamos o no? Entonces, Estados Unidos lo que no puede es ir por el mundo pidiendo perdón por lo que hizo en pasado, aunque hizo cosas muchas censurables y claro que lo entendemos, y mucho menos reabdicar a su papel de policía. Entonces, Estados Unidos trató de borrar esas cosas censurables de las que tú hablas e intentó parecerse a Suecia para borrarlo, ¿correcto? Pero no lo puedes hacer porque Suecia no es un líder mundial. Suecia tiene su característica, es ser la paz mundial. Y tiene una, está rodeado de otros países. El punto al que llegaríamos es que no se puede ser la primera potencia y vivir en total democracia y libertad. Claro que no. No se puede. Vivir en democracia, total nunca existió. Total nunca existió. Pero bueno, esta democracia envidiable que siempre tuvimos, hay que tratar de mantenerla lo más posible. Desgraciadamente hemos llegado a un punto de esconder la basura bajo la alfombra, que ahora hay que hacer las cuentas con esto que tenemos. Y creo, me temo, que un pedazo de nuestra libertad se va en este momento. Una última pregunta que quiero hacerles. Hemos hablado y aquí en este programa hemos analizado en varias ocasiones el tema, por ejemplo, de las escuchas telefónicas. Lo hemos hablado. La prensa específicamente. Hay puntos de vista encontrados, por ejemplo, con Wikileaks. Wikileaks realmente fue algo positivo. No lo es. Se filtró una serie de información que estaba en contra de la diplomacia de los Estados Unidos. O ese es el papel de los periodistas, de una u otra forma, el filtrar todo esto. No estoy tomando un lado o otro. Estoy dando la información general. Mi pregunta en todo esto es, estamos en guerra. Aunque el presidente Barack Obama no lo diga, estamos en guerra. En estos momentos, el presidente Barack Obama se reúne con el gabinete. Siempre sale, da una conferencia, se informa, se sabe cuándo va a atacar. ¿Todo eso va a cambiar? ¿Se le puede seguir exigiendo al gobierno esa transparencia y nosotros, la prensa, informarle al televidente? ¿O todo eso va a ir cambiando? Yo creo que va cambiando un poco, pero yo creo que todo es necesario. Yo creo que Wikileaks es necesario porque te enseña el poder que no se vaya más allá de lo derechista excesivo, sino te mantiene en un... Wikileaks le ha hecho daño a mucha gente, no solo a Estados Unidos. No, no, claro, claro. Pero entonces igual la prensa es necesaria. Porque si tú quitas la prensa, no podemos estar aquí dialogando. No podemos cambiar las impresiones. Y tener la otra alternativa que no tiene, por ejemplo, países como Cuba y Venezuela. Desafortunadamente. Wikileaks lo que hizo fue lo que no hicieron los periodistas. Llenó el hueco de un periodismo americano que era el orgullo del mundo y que se ha convertido en una agenda de un partido y de otro y criticar lo que le conviene criticar en lugar de hacer verdaderamente periodismo. Quizás recurrió a métodos extremadamente poco ortodoxos, pero como dice él, es un mal... Lo que ocurre siempre por algo es. Si a ti te sale una enfermedad es porque tu cuerpo está denunciando un malestar. Y lo que hay es que resolverlo, como dice él, tipo cáncer, estirparlo de una vez, en lugar de esconderlo y tomar aspirina. Wikileaks es un problema que surge porque teníamos un problema mayor. Coinciden los dos en que somos menos libres y que el mundo va a cambiar y va a seguir cambiando. Y cada vez va a haber menos libertades civiles como nos entendemos hoy día. Todos los días perdemos un derecho. Pero creo que lo importante es que si estamos conscientes de esto, el corte del cáncer no es indiscriminado. ¿Y te preocupa cómo se restituyen esos derechos que se pierdan en el futuro? Me preocupa que estamos perdiendo de vista el mal mayor. Gracias Andrés, muy interesante el tema. Lorenzo, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa. El presidente Barack Obama recibió en la Casa Blanca a Nina Pham, la enfermera que superó el ébola, tras convertirse en el primer caso de contagio ocurrido dentro de Estados Unidos. Hoy Pham fue dada de alta del hospital de Maryland, donde era atendida, y poco después se reunió con el mandatario en el despacho Oval. La enfermera de 26 años declaró que busca retomar su vida normal y reunirse con su perro Bentley, que estuvo en cuarentena en Texas, pero los análisis mostraron que no tiene el virus. Pham se contagió cuando atendía a Thomas Eric Duncan en el hospital presbiteriano de Dallas. Duncan fue el primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos y murió el pasado 8 de octubre. Hoy tendremos un debate frontal. Dos maneras distintas de ver Cuba.